¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y están distribuidas por el mapa y son en un orden, no puedes activarlo cuando te dé la gana, tienes que activarlo en un orden. En la primera palanca la podemos encontrar donde está Juggernaut, aquí la pueden encontrar, esta es la primera palanca y se les van a poner enfrente y la vamos a poder activar, tiene que estar el poder activado. La segunda la vamos a encontrar por la trinchera en donde está esta pequeña casa de dos pisos, una vez que la abramos vamos a encontrarnos como un caminito muy extraño, pero si le sigues vas a encontrar una escalera, no están como muy camufladas, no se ven a primera vista pero aquí está. Aparte de la soda verde puedes encontrar la segunda palanca aquí que también puedes activarla una vez que ya hayas activado la primera. La tercera palanca es la que está en el inicio gente y listo, ya tenemos las tres palancas funcionando, lo cual pues ya podemos usar el teletransportador y nos va a llevar directo al Pack-a-Punch. Pack-a-Punch cuesta 5.000 bolas pero cuesta 1.500 utilidad del teletransportador, así es que mantengan eso en la mente y no se vayan con 5.000 porque no les va a alcanzar. Y pues nada gente, espero que les haya gustado el tutorial, si hayan entendido y si no pues regresenlo, cualquier cosa en la caja de comentarios por favor, yo trataré de, pues, de responderlo. Muchas gracias por ver gente, cuídense, saludos, cuando me den ganas de subir video pues me lo subiré, ¿no? Ahí nos vemos chiquitos, cuídense. Ah, sí, los van a teletransportar de aquí en un minuto, ¿ok? Tienen un minuto para comprar.